tenemos el placer de compartir esta mañana con el profesor eduardo hidalgo que es el presidente de la asociación dominicana de profesores don eduardo el malo es el actual secretario presidente del adp o el ministro de educación para que lo pongamos de acuerdo y no se suspenda la docencia como manejamos esto buenos días buen día profesor bienvenido muchas gracias don oscar y luís sin y freddy que el que más sabe también usted se dio cuenta de eso si realmente nos dio dos oídos para escuchar y una sola boca se parece a mí pero qué es lo que pasa como podemos entender lo que está ocurriendo hoy entre el sindicato de los maestros y educación bueno nosotros digamos en el mes de diciembre cuando tomó esta directiva posesión se juramento inmediatamente enviamos una comunicación al señor ministro el doctor roberto fulcán mostrándole el interés de que nos reuniéramos para que pasáramos balance verdad lo que fue el acuerdo que se firmó el año anterior en el 2021 y que definiéramos una ruta de trabajo y de colaboración porque el sindicato debe ser digamos un ente de colaboración también tiene que hacer sus planteamientos para las mejoras de la escuela la dignificación magisterial y en todo lo que podamos colaborar con el ministerio estamos en esa disposición esta reunión se produjo en enero en enero fue una reunión digamos y entonces acordamos volvernos a reunir ustedes recuerdan que en diciembre del año anterior y lo que fue enero el el pico del COVID con el la variante Omicron pues se había disparado en todo en toda la región y muy especialmente en nuestro país y el sindicato entendía que el día 11 no los se debía continuar el trabajo como se hizo el año escolar anterior desde la casa y no con la docencia presidencial eso generó ustedes recordarán una situación de detención y también de mal entendimiento y bueno lamentablemente no pudimos definir el la ruta para el cumplimiento integral del acuerdo eso usted usted mismo dar y leyó aquí una comunicación que 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 enviamos pidiendo verdad que usted me pidió que yo interviniera frente al ministro yo le decía públicamente que yo veía al presidente más fácil que al ministro que es un hombre de acceso difícil sí 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 yo no sé si a luís le enviaron los regalos porque le dijo como que le llegaba para otra persona pero 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 puede ser puede ser que sea una percepción errada la suya y la mía y de que el ministro sea un hombre muy fácil de conversar con él y de recibir a él claro yo pienso que usted puede estar equivocado y yo apuesto a eso yo apuesto aún aún no se ha producido posterior a eso ningún hubo una reunión una reunión una reunión bueno el señor presidente de la república recibió una comunicación parecida a la a la de ustedes y el señor presidente de la república pues en un gesto yo creo decente noble nos llamó nos llamó y no expresó dijo lo siguiente sí sí yo fui testigo de ese de ese acuerdo y lo que está ahí nosotros tenemos el compromiso de su cumplimiento pónganse de acuerdo con el ministro de educación yo voy a a llamar pues ya cuál es el problema ponernos de acuerdo y eso no incluso y es tan difícil eso no ha no ha sido digamos no no yo honestamente creía que iba a ser mucho más más fácil roberto fulcar es un dirigente connotado de la adp y pensé que eso era un plus que íbamos a tener a nuestro favor pero no ha sido fácil nosotros ciertamente hemos avanzado en las instalaciones de algunas mesas de trabajo hay otras que no 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 arranca perdóneme además del tema salarial cuáles son otros asuntos que tienen ustedes pendientes porque hay 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 eso es un acuerdo pero hay la percepción a nivel de opinión pública de que la adp abusa o que se va al método de la huelga cuando pudo haber iniciado un proceso que llegara a eso como última etapa estamos desde diciembre y no y no vemos ninguna luz en el túnel pasó enero pasó el 25 de febrero y es el 25 de marzo el 25 de febrero que nosotros hacemos una visita a los distritos educativos a los 122 distritos educativos para llamar la atención no hubo ningún tipo de respuesta y el 30 de marzo volvemos a a las regionales para llamar la atención y no hemos tenido ningún tipo de respuesta nosotros queremos aprovechar este medio para ratificar nuestra disposición de dialogar y de buscarle una salida no al tema salarial perdón no al tema salarial porque no es solamente salario que nosotros estamos demandando por ejemplo yo yo oía a la señora vicepresidenta de la república una persona muy bien intencionada que decía ayer que los maestros volvamos a las aulas yo decía y donde estamos estamos en las aulas lo que pasa que hay cientos de profesores que fueron despedidos que eran los contratados y la opinión pública está presentando situación de caos en las escuelas porque no hay profesores no lo no han nombrado los 19 mil y tanto que faltan entonces piensan que el ADP que se ha retirado y digo no pero no es el ADP es el ministro de educación que ha sacado los profesores contratados y esto está generando una situación de caos en esa parte específica cuál es la lógica sacar los profesores contratados si no se ha podido suplir los 19 mil que faltan por el tema del que no han pasado el concurso de oposición cuál sería la solución porque hay un tema eso es un asunto que hay que atenderlo no dejar esa gente dejar esos contratados hasta que esos profesores y profesoras sean designados ah pero que esa gente lo contrató el gobierno pasado no 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 desde cuándo viene no fueron contratados ahora claro acuérdense que este este gobierno tiene dos años escolares entonces por qué despedirlo y dejar el vacío es lo que yo no entiendo y eso está generando una situación caótica otro elemento que hay que bueno que la vicepresidenta sepa es que hay muchos centros educativos que no está llegando el almuerzo como usted don Freddy mantiene un muchacho dándole un pancito vacío a las 10 de la mañana sin el líquido hasta las 4 de la tarde sin almuerzo ¿qué ha optado la comunidad educativa? no la ADP el equipo de gestión de esos centros educativos trabajar hasta el mediodía para que los muchachos vayan a su casa ese es otro problema entonces eso se le está cobrando a la ADP y no el ADP porque ustedes salieron de las aulas a protestar profesor ¿perdón? porque ustedes han protestado fuera de las aulas ¿cómo llamar? una hora un día mucho profesor es lo único que pero mire la resta gila de agravio puede ser enorme no hay problema y buena parte lo podemos compartir entre otras cosas yo no entiendo como un funcionario no 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 es capaz de sintonizar con su jefe como posible que un jefe el jefe tenga un estilo y que un funcionario tenga otro totalmente diferente que no entienda esa vaina totalmente diferente si el jefe es accesible y responde usted tiene que hacer así o váyase de ahí ¿verdad? de ahí para abajo lo que usted quiera ahora esto no justifica no hay forma de justificar en este momento un año y medio de COVID después una hora de ausencia en las aulas una hora para protestar y eso es lo que ustedes no han entendido y por eso la sociedad les reclama a ustedes porque ustedes han fallado en cuanto a eso pues mire un cabajento domingo profesor por favor ah excelente muchas gracias le estaba esperando desde las 7 pues mire don Oscar y demás integrantes del panel nosotros cuando contabilizamos el tiempo que el ADP ha utilizado en la movilización no hemos convocado paro todavía no queremos llegar hasta ahí jornada de protestas si el profesor sale del aula y se va a la regional al protestar y al distrito educativo y en ese momento ¿quién recibe la educación? no no los muchachos están en la casa en su casa claro y usted quiere que le aplaudamos eso a la sociedad que le digamos mire se justifica eso porque el ministro no lo recibe pero mire coño pero eso es un paro don Eduardo pero nosotros pero usted acepta que eso es un paro no es una movilización pero que no hay clase profesor bueno pero una protesta nosotros voy a llegar allá don Luis mire nosotros cuando contabilizamos nosotros tenemos dos días de movilización y estamos ratificando aquí como lo hicimos ustedes recuerdan en nuestro gobierno que esos días de protestas esos días de protestas nosotros los recuperamos y estos dos días lo vamos a recuperar ¿cuándo? esperar o sencillamente si el año escolar está programado para terminar un ejemplo el 30 de junio no va a terminar el 30 de junio terminará en la primera semana de julio es un ejemplo que estoy diciendo porque eso hay que hacer una programación cuando pasamos balance vemos que por culpa del ministro se ha perdido más horas de clase ¿por qué? o por falta del almuerzo por falta de los profesores por falta del equipamiento por el tema de la planta física de las escuelas por fin él reconoció que sí que hay algunas escuelas que no tienen agua potable cuando nosotros tenemos un año más de dos años que le hemos dicho no hay ni siquiera agua potable el tiempo del COVID debió aprovecharse para resolver esos asuntos oiga yo voy a decir algo medio duro en la mañana ustedes creen que Higüey Higüey en el siglo XXI hayan hayan escuelas como la hay en todo el país que estén utilizando letrina para las necesidades de los profesores y de los estudiantes en Higüey oye eso no es posible en una zona rural de la provincia de Higüey eso no es igual en el pueblo en el municipio en el municipio y usted se encuentra esa situación en muchos planteles educativos del interior del país entonces ¿dónde va el presupuesto para la edificación escolar? en sueldo de los maestros dice educación no el 65% del presupuesto de educación es así vamos a hacer una discusión y aún así ustedes quieren más claro claro vamos a hacer una discusión de eso y ustedes verán bueno ustedes vieron lo que una comunicadora de este canal presentó el sábado que está pasando en un distrito educativo son 122 yo lo que espero que sea en ese solo que esté pasando la duplicidad de la nómina ahora yo tengo noticias de que en la sede del ministerio se ha duplicado la nómina administrativa en números de personas y en cantidad de lo que recibe cada persona se ha duplicado cuando vemos cuando segregamos las nóminas y sacamos la parte administrativa para los docentes la nómina equivale a un 52% no a un 62% bueno pero revisen ustedes que está pasando en la región quieren más claro necesitamos más ganan más que los médicos no un médico ah mire que bien mire que bien usted sabe cuánto gana un médico por 4 horas de trabajo debería ganar más porque es un profesional a tiempo completo 69 mil pesos y algo por 4 horas de trabajo para atender una persona una persona uno a uno si tiene 40 pacientes lo atiende uno a uno usted se fue al sueldo más alto perdón usted se fue al sueldo más alto el especialista en nivel 3 si claro pero el promedio no es ese y cual es menos de 50 mil pesos perfecto menos de 50 mil pesos y el promedio del maestro es 50 mil pesos no usted sabe cuál es el salario base de un profesor de jornada extendida 46 mil si él tiene más de 5 años en el sistema entonces tiene año en servicio si tiene la suerte que se lo apliquen porque hay que hacer un hacer todo un recorrido si tuvo la evaluación del desempeño va a tener entre un 17 y un 32% dependiendo de donde quedó y si tiene un pero usted no admite profesor que el maestro y yo estoy de acuerdo que lo sea pero usted no admite que el maestro es un servidor público privilegiado déjeme terminar la idea tengo dos preguntas que no le he contestado déjeme terminar la idea si tiene posgrado o maestría o doctorado tiene ese incentivo de titulación pero no todos no todos tienen esos tres incentivos no todos que tienen 5, 10 años o 15 en el servicio tienen aplicado el incentivo esa es una demanda que nosotros estamos haciendo que se actualicen de manera automática ustedes saben con cuánto está entrando el profesor que están designando ahora a partir del medio abril con 23 mil pesos con una tanda porque luego viene la lucha por su segunda tanda para que llegue entonces a 46 mil pesos y naturalmente la demanda de los incentivos yo pienso Oscar si nosotros necesitamos que este país avance si necesitamos que usted un abanderado en una educación de calidad entonces hay que pagar buenos sueldos a los maestros con eso profesor yo lo que digo yo lo que digo no somos privilegiados es una pregunta con total sinceridad ustedes debieron haber visto el trabajo que hizo el Caribe donde colocaba los datos de donde está ubicado el profesor como 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 digamos la fuerza laboral los ingresos que tiene en el 95 en el 5% más alto ¿verdad? entonces ante esa situación que tal vez no es suficiente voy a ganar más así es pero hay una realidad hay un límite que se puede pagar en un momento determinado estamos en una crisis el país está saliendo del COVID apenas volvemos al aula y ustedes que son privilegiados como sector no lo somos don Oscar comparado con los demás comparado con los demás no es que le da todos en República Dominicana esto es una sociedad de salarios precarizados lamentablemente pero dentro de una sociedad de salarios precarizados ustedes están en la parte alta no es suficiente pero están en la parte alta ustedes no creen que esto no es momento ustedes están en esa condición de privilegio esto no es momento de irse a una protesta que implique ausentarse de las aulas en lucha salarial mire no es únicamente salarial estamos pidiendo equipamiento estamos pidiendo formación continua para los maestros y las maestras la situación de la sobrepoblación que hay en la escuela mientras un médico atiende a un paciente un profesor atiende 40 45 50 y hasta más estudiantes oiga eso nosotros estamos pidiendo la reparación de los centros educativos estamos también demandando lo que tiene que ver con un buen seguro médico nosotros tenemos 11 mil profesores jubilados y pensionados que son los que menos reciben salarios sí sí pero no están en el seguro médico no están eso lo maneja el ministerio eso es un un órgano del ministerio no es simplemente salario don Oscar y segundo segundo y paso a responderle una pregunta que usted hace rato formuló nosotros vamos a digamos estamos hemos abierto un compás fíjense que la última manifestación fue el 30 de marzo 30 de marzo una semana sí pero le estamos haciendo semanal le estamos haciendo semanal y como el presidente habló el ministro lo va a recibir yo espero que sí ojalá que gana con estar cerrado ojalá como ministro yo saliendo de aquí no esté llamando y a la hora y al lugar que él disponga nosotros estaremos reuniéndonos con él incluso incluso tenemos propuestas si él no puede el 25 vamos a discutirlo vamos a discutirlo y vamos a buscar a definir una ruta pero que razón habría usted hacía la observación del presidente y es público que el presidente ha manifestado interés de participar en la solución del problema la prensa ha registrado esa intención del presidente de la república pero le pregunto yo el ministro de educación que es un hombre que viene de ahí que es maestro que esa es su formación fundamental que uno supone que sabe de educación y por eso entre otras razones quizás está en el puesto o sea que le lleva a mostrarse tan duro frente a lo que ustedes están presentando vamos a sentarnos vamos a discutir el tema yo no lo entiendo líder yo no lo entiendo de verdad de verdad yo no lo entiendo y la ADP en el día de ayer realizó su comité ejecutivo su reunión y ratifica su vocación de diálogo y ha enviado una comunicación al señor presidente de la república donde nosotros felicitamos su declaratoria y le decimos que estamos dispuestos que nos convoque no que convoque a la ADP si él entiende que el ministro es el que debe convocarnos nosotros no estamos objetando canal la gente sabe que en el proceso de elección en el que usted resultó electo presidente de la ADP una buena parte de la dirección de la ADP son gente que tienen vínculos o pertenecen al partido oficial al PRM la mayoría yo creo la mayoría entonces yo le pregunto a usted como usted se ingenia esto para tener este apoyo si gente del PRM están ahí decidiendo huelga junto con usted no es huelga es movilización bueno como usted le quiera llamar es movilización todavía no hemos ni no queremos llegar ahí honestamente porque eso es odioso pero como usted convence a la gente del PRM para que lo apoye en esto es que se discuten es un organismo que agenda los temas lo discutimos y en el caso de Eduardo Hidalgo no está tomando decisión por mayoría de consenso usted ha hecho una observación que es muy peligrosa por lo que puede significar que ya no es los días o las horas que ustedes no dan docencia porque están en paro sino que usted dice que se están despidiendo los estudiantes hasta el mediodía cuando deben estar hasta las 4 de la tarde ¿cómo se recupera eso? por falta de alimento ¿cómo se recupera eso? ¿cómo hacerlo entonces? mire ahorita usted estaba hablando de Oviedo a mí yo nunca había visto un paro en Oviedo de maestros y ayer y antes de ayer no de maestros sino la comunidad incluso creo que hasta hay goma incendiada por falta de los maestros ya eso es un problema que lo ha provocado el Ministerio de Educación entonces necesariamente eso hay que buscarle también una salida eso esa docencia ese sería un tema de discusión del ministro claro que sí y cuál sería la solución es decir no hay maestro nombrarlos nombrarlos ya ustedes en el concurso que también no que los nombren no don Oscar por favor no no me lleve tan rápido no 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 le estoy diciendo que usted ha luchado tanto yo he estado en contra de lo que se está haciendo he pedido que hacer el concurso bien claro y lo que ya ustedes han llegado al extremo de que nombrenlo no importa no no es que los pongan en el aula por lo menos sí pero los que ganaron el concurso don Oscar es que no ganó nadie sí mil y pico no el ministro dice que haya aprobado veinte mil y pico más de veinte mil y necesitamos diecinueve ¿cuál es el problema? falta ¿qué es el problema? ¿falta gerencia? yo creo que sí y los recursos están y están los recursos y está la necesidad ¿me explico lo que estoy diciendo? Eduardo qué bueno déjeme decirle lo siguiente don Oscar me permite hacer una pregunta a mí no de otro país no pero 30 segundos nos quedan 30 es el problema de ustedes que ustedes me atacan ya se acabó el tiempo don Oscar usted está de acuerdo que la ADP se manifieste en horario distinto sábado y domingo puede ser de lunes a viernes o en la noche puede ser por la tarde totalmente de acuerdo entonces que no pierdan aulas no pierdan clases pero nosotros estamos hay razones para protestar seriamente si hay razones para que los maestros protesten no por salario por otras cosas hay razones seriamente la ADP le ha prestado atención no solamente a ustedes sino a todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación con respecto la ADP escucha si ahora hoy igual que Hidalgo ahora por favor díganle al ministro o al gobierno que también escuche que no nos empuje a llegar a movilizaciones mayores el ministro el ministro Zulfana va a decir que él es un hombre testarudo él dice eso él dice eso gracias Eduardo yo no lo he oído yo lo he escuchado vamos a publicidad regresamos mañana a las 5 de la mañana service yo no lo he escuchado ¡Gracias!